Todos son un amor Y todos los artistas, sus manías y sus gobernadores Cantando y bailando siempre hagan la banda y la banda y la banda ¿Por qué te estás regalando en tu suavidad en la tierra? Me dejo el fuego, amas y la música voy a decir No puedo tener la suerte de que hacerte vivir Todo aquel día principal con el infierno puede haber Para que me vean tanto de tantas y tantas que... Así que acabamos todos los días, se va a quedar la tierra Le salió la divina, salió el tiempo en la vida A qué que me la adivines, que el mariachi le vacila ¿Qué quiere decir mariachi? ¿Quién me lo puede decir? Quiere decir que hay fiesta en la lengua o morir La música y 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 la ¡Gracias! 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 No te vuelvas a cruzar mi camino Que me das pena y lástima de verte Me suplicas que el dolor va contigo Que si mismo que ni vergüenza tiene Yo chico de la luz ni siquiera te miraba Hay mucho menos que viste este deseo No recuerdas así lo que quieres Mentirosa siempre mientes y muertes a mentir Como siempre Que me cuentas aquí que es en tu historia Si te buscas el porqué de tu piel Lo que digas tú que lo sé digas de mejor ¡Gracias! 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 No me voy a decir que no me sigas Para que, para que, para que, para que lo amas Para que, para que, para que sufrir Me voy a decir que no me sigas aquí Si solamente la vez se vive Tu no me vas a unir 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 Me apuesto lo que quieras Que el marido me lo compres Que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va Tu no me vas a abrir, que tu no me vas a abrir No me vas a abrir, que tu no me vas a abrir No me vas a abrir, canto solo te quieras Tu no me vas a abrir, que tu no me vas a abrir Quelle que va, que va, que va, que va, que va Como te va, que va, que va, que va, que va Ah, ah, ah 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 y me pide más y bailar sin ti no se debe mudar y desde el tema y desde el tema y hasta la noche de morir que esta caja esta madre como son como a loa como a loa como a loa vamos a bailar A Boja Morro Por la Bureau Por la Guardia En la Glozana Este es un Hotel Todo Este es un binado Añ можно Añ limited Este es un Hotel Center discovering ¡Sobre ser! ¡Baltará! ¡Adi! ¡Baltará! ¡Sobre ser! ¡Baltará! 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 y después de la noche la noche ¡Ajá! ¡Jamás se sientan bien! ¡Jámas se sientan bien! ¡Me lo digo! ¡Que hemos venido todos! ¡A dos! ¡A dos! ¡No ser felices! ¡No esperan a la misa! Oh, no es buena la madura Oh, si un amigo te expresa Oh, este amigo te cura Si quieres bailar Si quieres bailar Si quieres bailar Si puedes bailar Si quieres bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!